Buen día, mis queridos hermanos. Espero tengan un buen inicio de semana en el Señor. Hoy vamos a meditar juntos en el libro de Filemón, capítulo 1, versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Hermanos, esta carta es una de las más breves del apóstol Pablo, y también una carta personal escrita durante su primer encarcelamiento en Roma. Onésimo, un esclavo que había huido de la casa de su amo Filemón y le había robado alguna de sus pertenencias, llegó a Roma. Allí recibió la salvación gracias a la predicación del apóstol Pablo. En la carta, Pablo le pide a Filemón, un hombre rico y miembro de la iglesia de Colosas, que perdone a Onésimo, y lo reciba como un hermano más en Cristo. Hermanos, en este versículo corto, Pablo menciona una palabra con mucha alegría en el corazón. Mis colaboradores. Nosotros, después de recibir la salvación, la Biblia dice que somos colaboradores de Dios, colaboradores de los hermanos, colaboradores predicando el Evangelio. Trabajamos colaborándonos unos a otros con un solo objetivo, rescatar almas. Asumimos y tenemos claro que el predicar el Evangelio no será nada fácil, pero confiamos en que Dios lo hará. El apóstol Pablo dijo, mis colaboradores, haciendo referencia a Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Pero no solo a ellos, también hace mención en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 25 a Epafrodito, como su hermano y colaborador. Hermanos, pero lamentablemente la Biblia hace mención lo siguiente. Y también el apóstol Pablo, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice, Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Lamentablemente Demas no había guardado su corazón para Dios, sino había puesto su mirada en el mundo y dejó al apóstol Pablo. Pudo más con él el mundo y las cosas de esta tierra que las cosas celestiales del cielo. Hermanos, debemos meditar todos los días de nuestra vida en estas palabras que Dios puso en los labios del apóstol Pablo a través de esta carta escrita hacia la iglesia de Corinto y también para nosotros, mis colaboradores. Hermanos, estamos en los últimos tiempos tal como está escrito en la Biblia. Y por todos los acontecimientos que están pasando y que se están cumpliendo según la Biblia. Satanás quiere que miremos el mundo. Satanás quiere que disfrutemos de los deleites temporales de este mundo para luego destruir nuestra vida. Por favor, sigamos siendo fieles al Señor y estemos firmes animándonos y colaborándonos unos a otros en cada una de nuestras iglesias. Y en especial, orando a Dios para que nunca nos alejemos de su iglesia y de la comunión con nuestros hermanos. Mucho ánimo en el Señor, mis queridos hermanos. Nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!